Me llamo Miren Lonay, viajero con silla de ruedas. Y en la video guía de Alcalá de Henares, Javier intentará atropellarme. Y yo conoceré a un señor muy raro. ¿Cómo van esas escrituras, esos libros? ¿La gente lee o no lee? Si os digo que aquí nació Cervantes y lo bautizaron, es fácil, ¿eh? Además, es patrimonio de la humanidad. En fin, que mientras lo pensáis, me voy a dar una vuelta por Alcalá de Henares. Nuestra ruta cervantina comienza en la Plaza de Cervantes, que fue Plaza del Mercado hasta 1879. Hemos quedado con Mari Carmen, de la Oficina de Turismo de Alcalá de Henares, quien nos contará muchas cosas de esta ruta. Nuestra primera visita se encuentra a muy pocos metros de la Plaza de Cervantes. Vamos a conocer el lugar donde bautizaron a este genio literario. Nos encontramos en la antigua Iglesia de Santa María, en la Capilla del Oidor, donde bautizaron a Miguel de Cervantes. Esta rampa es fantástica. En algo parecido a esto, es una reproducción, todo un lujazo. Aquí también encontraremos el Centro de Interpretación de los Universos de Cervantes, y todo accesible con silla de veras. Es Miguel de Cervantes. ¿Cómo van esas escrituras, esos libros? ¿La gente lee o no lee? Es que con esto de las tablets y las cosas, ¿verdad? Es tímido, no habla, solo escribe. Bien acompañados por la lluvia, continuamos nuestra ruta que nos llevará a la Calle Mayor. Nos encontramos en la Calle Mayor, es la más antigua de Europa, con soportales y la más larga de España. ¡Vámonos! La Calle Mayor es de una belleza inmensa. Data del siglo XII y se edificó sobre la antigua calzada romana Caesa Logusta. Además, en la Edad Media se la conocía como la Calle Mayor de la Judería. Por eso, entre otros muchos lugares, podemos acceder al corral de la antigua sinagoga. También podremos disfrutar de la casa más antigua de Alcalá de Henares, o descubrir las mirillas, que servían en la Edad Media para echar las llaves con una cuerda cuando venía alguien a casa, y que todavía hoy en día se siguen utilizando. Seguimos en la Calle Mayor, porque aquí se encuentra el hospital en uso más antiguo de Europa. Se fundó en 1483. Es el Hospital Medieval de Antezana. ¡Qué bonito! Al lado del hospital de Antezana se encuentra la Casa de Cervantes. Y vamos a ver al padre de estos chicos, bueno, a su casa. Conoceremos la Casa de Cervantes. La entrada adaptada para personas con silla de ruedas está, curiosamente, por lo que era la puerta principal de la Casa de Cervantes. ¡Qué lujazo! Aquí nació Cervantes según los estudios realizados, aunque el mobiliario representa a una casa de la época. Podemos recorrer con silla de ruedas toda la planta baja. A la planta superior subiremos con ascensor, y a las dependencias nos tendrán que ayudar, pues todas ellas tienen un escalón. ¡Qué bonito! Esta es la sala del estrado de las damas. Aquí solamente podían entrar a las mujeres vestidas del estilo árabe a hacer sus cosas. Aquí termina nuestro recorrido accesible con silla de ruedas por la ruta Cervantes de Alcalá de Henares. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Soy Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas. Gracias por acompañarme. Puedes seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de vídeo. En cualquier momento aparece el Águila Roja o Lucrecia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!